El doctor Luis Alberto Páramo Carranza y estuve colaborando con el doctor Alexandro, que es parte del Departamento de Ingeniería, más concretamente del Departamento de Electrónica. Y bueno, él me invitó a trabajar en este aspecto de los robots suaves. Entonces estos robots suaves son prácticamente, así como lo dice su nombre, son elementos o son máquinas que tienen partes materiales o partes hechas de materiales suaves y que incluso sus movimientos son más suaves, son fáciles de trabajar con los humanos, con los seres vivos. En estos robots son todo suave, hasta los movimientos que ellos realizan son bastante suaves. La Ibero tiene un proyecto que ya lleva algunos años en el cual se está investigando la robótica suave y que pues podemos decir que son pioneros en la robótica suave en México, ya que pues dentro de las grandes investigaciones, pues normalmente están fuera del país. En el país no se está haciendo actualmente nada acerca de robótica suave, entonces pues la Ibero está innovando en ese sentido. Al iniciar nuestro postdoctorado se fijaron algunos retos, algunos objetivos para con el tiempo que íbamos a estar trabajando. Principalmente lo que se nos encargó, en mi caso, fue el actuador suave. Trabajar con actuadores suaves, hacer una fuerte revisión bibliográfica, hacer un diseño de un actuador suave y posteriormente utilizar este actuador suave para diseñar un robot. Se investigaron diferentes materiales, diferentes materiales que ya existen, que ya se han estudiado, que pues estos materiales cuentan con cada vez más tecnología avanzada. Cosa que, bueno, en el caso de nuestra estancia, estábamos viviendo la situación de la pandemia, pues tuvimos que buscar materiales que pudieran ser diseñados y fabricados, sobre todo en casa. Sin embargo, bueno, gracias a que en estos tiempos están utilizando más la manufactura aditiva, que es la impresión 3D, y que ya tienen diferentes tipos de materiales que cumplen con las características de los materiales suaves. Pues entonces, eso nos dio pie a que pudiéramos utilizar este tipo de tecnología para fabricar nuestros actuadores y nuestros robots suaves. Los materiales suaves tienen que tener cierto rango de módulo de elasticidad para poder cumplir con estas características de suavidad, para que sean resistentes al impacto, pero que a su vez no sean peligrosos para interactuar con ellos. Además de los actuadores y de los sensores y de la búsqueda de algún buen material para nuestros diseños, teníamos que tener un control. El control se refiere a esa parte de los algoritmos matemáticos o computacionales que permiten al robot trabajar y adaptarse a su entorno y poder interactuar con el entorno. Entonces, también se buscaba o se busca hacer todavía algunos algoritmos, algunas estrategias de control. Y bueno, obviamente la fabricación que tenía que ser en este caso bastante casera. optamos por conseguir materiales y equipo de 3D para poder diseñar y poder fabricar nuestros materiales, nuestros actuadores, dado que en la actualidad están trabajando con materiales bastante tecnológicos que al final de cuentas no podríamos nosotros fabricarlos si no estamos en un laboratorio especializado. Después de una revisión bibliográfica, estuvimos revisando más que nada qué tipos de mecanismos podríamos utilizar para que el robot suave o el actuador suave pudiera tener un grado de libertad o pocos grados de libertad. Nos referimos a esto con que a partir de nosotros aplicarle un movimiento o alguna energía solamente el robot pudiera generar un movimiento mecánico. Para esto estuvimos revisando lo que son los robots origami, que son como el que tenemos aquí arriba superior derecha, para ver cómo es que estos se doblan a partir de simplemente tocarlos. Al tratar de comprimirlos, estos generan un doblez, que es bastante interesante y que se puede utilizar como alguna extremidad de robot. También revisamos lo que son los materiales o los mecanismos conformables, que se conocen como compian mecnis, que estos nos cambian las bisagras, que permiten hacer estos movimientos como el que se muestra en la figura de acá arriba a la izquierda, evitan tener una bisagra que nos genere el tener que tener un perno y dos materiales diferentes. No podríamos hacer una impresión con bisagras, puesto que tendríamos que hacer varias impresiones con diferentes materiales y eso nos requeriría también tener elementos bastante grandes. Entonces, estos mecanismos conformables nos permiten que evitemos las bisagras y las cambiemos por una diferencia en su sección transversal o una delgadez en su material, para que se pueda imprimir todo de un solo material. Otro de los materiales que revisamos, bastante interesantes y es de los que nos inspiramos un poco más, fue de estos materiales auxéticos. Los materiales auxéticos básicamente es, si yo tengo, por ejemplo, una pelotita y yo la aprieto, esa pelotita se va a comprimir de él en una dirección y se va a ensanchar en otra. Ahora, estos son unos materiales comunes, ¿no? Estos son los materiales comunes, aquellos que no son auxéticos. Los comprimes de un lado y se expanden de otro lado, es lo común. Un material auxético es aquel que cuando yo comprimo la pelotita, consigo que se comprima en todas las direcciones. Y si yo la expando en una dirección, se tendría que expandir en todas las direcciones, como se muestra aquí en la figura de abajo a la derecha, ¿no? Solo se genera un movimiento en sección transversal, en forma lateral, y el elemento está creciendo completamente. Son mecanismos y son materiales bastante estudiados, que normalmente se ocupan en arquitectura, pero que a nosotros nos parecía bastante interesante para poder generar un movimiento que nos permitiera usarlo como un actuador, ¿no? Entonces, básicamente estos son los mecanismos, aparte revisamos muchos más, pero básicamente son estos los mecanismos que nosotros seleccionamos para poder realizar nuestros actuadores y, a final de cuentas, nuestro robot, ¿no? Entonces, lo que nosotros ocupamos a partir de la revisión bibliográfica y de inspiraciones en otros mecanismos que se habían generado es fabricar y diseñar, o más bien al revés, diseñar y fabricar un mecanismo que nos permita a partir de aplicarle una fuerza lateral a estos dos elementos que este genere un doblez, ¿no? Un doblez fuera de su plano para que esto nos permita diseñar una extremidad de un robot, ¿no? Este material, aparte, tendría que ser suave, por lo tanto, buscamos diferentes materiales en el mercado para poderlos imprimir en un filamento, ¿no? Utilizar filamentos suaves y encontramos este que es el poliuretano termoplástico que se conoce como TPU que es un material bastante suave que se puede imprimir en un filamento en una impresora 3D no convencional, una un poquito más especializada pero que se puede imprimir en casa, ¿no? Muchos de los materiales que nosotros encontramos para imprimir fuimos viendo que existen mucho más suaves sin embargo, un grado más de suavidad ya no nos permitía una tracción correcta para nuestro mecanismo, ¿no? Entonces, este es el elemento que se diseñó en la parte conformable tratamos de girarlo, por así decirlo girar nuestra bisagra conformable todas estas partes de las esquinas o más bien de los puntos medios son conformables y permiten funcionar como bisagras, ¿no? En este caso, entonces, cuando yo o cualquier elemento vaya a generar una fuerza en esta sección triangular va a provocar un movimiento fuera de su eje o fuera de su plano, más bien para entonces, pues, a final de cuentas generar un doblez, ¿no? Y entonces, una vez que teníamos el actuador que es este que se presenta aquí pues lo ocupamos como extremidades de un robot se hicieron diferentes configuraciones se probaron diferentes configuraciones y lo que se decidió es este mecanismo o este diseño el cual nos permite un movimiento o bueno, es generar un robot móvil que se mueva más o menos como un gusanito, ¿no? o como una araña más que nada se mueve como un gusano estos movimientos peristálticos que tienen los gusanos de comprimirse y estirarse para ir avanzando pues esos son los mismos principios que tiene este robot, ¿no? y la ventaja que tiene este robot a diferencia de los robots gusano por así decirlo es que estos robots no tienen una fuente de energía neumática entonces no necesita tener un tanque gigante que pues necesite bastante presión para poderse mover como los que habíamos visto en las primeras diapositivas entonces este tiene dos motores bastante pequeños obviamente es todavía un prototipo es el primer prototipo que se generó por así decirlo de robótica suave dentro de la universidad entonces se generó este diseño como pueden ver aquí en el video de Rivita pues vemos que es bastante suave es un robot bastante suave que yo lo puedo doblar y se regresa a su posición original y puede seguir trabajando y puede seguir caminando sin ningún problema, ¿no? entonces ya teníamos el mecanismo ya teníamos el robot ya tenemos las conexiones se diseñaron el mecanismo de engranes para poder generar ese movimiento que yo estaba haciendo con los dedos, ¿no? y se imprimió también en PLA en este caso que también es un filamento para impresión de 3D o manufactura adictiva, ¿no? bueno, ya teníamos estos mecanismos este robot y lo que se busca ahora es darle un sentido a su movimiento no tenemos un modelo matemático puesto que es una cuestión muy preliminar pero lo que se buscó es optimizar optimizar este movimiento, ¿no? tratar de jugar con estos ángulos que generan los motores y ese tiempo que se van a estar comprimiendo que se mantienen comprimidos para que nos podamos generar una maximización del movimiento, ¿no? entonces hicimos una comparación con el mismo mecanismo pero con ángulos y tiempos de movimiento fijos y echamos a andar un algoritmo conocido como búsqueda random o búsqueda aleatoria random search que lo que hace es buscar estos valores óptimos que nos van a generar un movimiento máximo, ¿no? se utilizó para saber qué movimiento era el que el máximo, qué distancia máxima recorría con qué tipo de ángulos se utilizó una retroalimentación a partir de una cámara que se conoce como fotogrametría o videogrametría para lo cual utilizamos un punto una referencia que la cámara reconocía y nos iba midiendo qué tanto se desplazaba a partir de ir generando los ángulos, ¿no? Hicimos la comparación entre los dos métodos cuando tenemos los ángulos y los tiempos de contracción fijos que es el caso del robot de arriba y cuando los tenemos optimizados, ¿no? como podemos ver pues en este caso se están moviendo en una distancia mucho mayor está muy optimizado el robot camina mucho más en comparación con tener simplemente contracción completa y tiempos completos de espera de contracción, ¿no? Otro de los aspectos que teníamos que trabajar durante nuestro de nuestro postdoctorado pues era encontrar los modelos matemáticos de los robots suaves, ¿no? para poder tener tecnologías de control o algoritmos de control y bueno esos son los logros y los trabajos que hemos estado realizando en la academia y con la colaboración del doctor Alexandro nuestro equipo de investigación está liderado por él el doctor Alexandro López González es un servidor Luis Alberto Páramo Carranza el maestro Juan Camilo Tejeda que es de la Universidad de la Escuela de Ingeniería de Antofia de Colombia y la licenciada Janet Carolina López que pues a la fecha va también a realizar un doctorado en este mismo equipo de investigación ¿no? Gracias 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 Gracias